Como no debo estar con gozo Como no debo estar con gozo Mi amada iglesia que establecí Dio su aroma Ella está bien formada Por aquellos que tienen mi amor y corazón Ellos están en mi providencia y planes Son gozo en mi corazón A pesar que el tiempo pasó Tenía el dolor invocable Y ellos recuperan mi gozo y sellan a mi corazón Quien los ha guiado Quien los ha guiado Quien los ha guiado Quien los ha guiado Es mi hijo amado Es mi hijo amado Mi hijo amado Los ha guiado Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal!